El gobernador Mauricio Viladozal revisó con su gabinete las acciones y medidas sanitarias aplicadas en Yucatán ante contingencia por coronavirus COVID-19. El dirigente se reunió con los integrantes de su gabinete legal y ampliado para dar seguimiento y revisar las acciones y medidas que se están implementando en Yucatán. Durante el encuentro realizado en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI, Viladozal escuchó de los titulares de las diversas dependencias del gobierno, las estrategias de prevención que se han puesto en marcha en sectores como educativo, económico, rural, social, turístico, ambiental y cultural, así como de todas las dependencias del gobierno estatal. Previamente, el subdirector de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Estado, Isaac Hernández Fuentes, realizó una presentación con una actualización del panorama mundial, nacional y estatal de este padecimiento, donde reiteró que al momento continuamos con la fase de importación viral. Notivision.